Azuqueca ha dado la bienvenida a la Navidad con el ya encendido tradicional de las luces de las calles y el edificio del Ayuntamiento, así como la puesta en marcha de la Plaza Navideña, ubicada en la Plaza 3 de Abril. Con la cuenta atrás y el pulsado del botón por parte del alcalde, concejales y la directiva de Azepa, que colabora con las actividades navideñas del Ayuntamiento, se encendían las luces que este año decoran la ciudad. Menos horas de encendido en estas fiestas para ahorrar, aunque todas las luces son LED de bajo consumo. También en la Plaza 3 de Abril se encendió el Árbol de los Deseos de la Navidad, ubicado en el centro de esta plaza, dedicada a estas fiestas navideñas. Tras el encendido, la banda de música municipal interpretó los acordes de conocidos temas navideños, y tras ello, todos a disfrutar de la multitud de juegos y atracciones instaladas para los más peques en esta plaza, que se mantendrá abierta hasta el próximo 7 de enero. ¡Suscríbete al canal!